¿Qué es el cambio climático? Entonces son diferentes factores que contribuyen y que están sumando a nivel de todo el mundo a que el cambio climático se esté viendo ya en este momento como una realidad y no como lo que se habló hace años atrás de que era va a ocurrir, pensemos, creo que en este momento ya la actividad económica siente que el cambio climático afecta y que incrementa sus costos en términos de producción, por ejemplo, en algunas áreas de la industria. Este año el rol de la sociedad civil peruana en la COP es muy importante. Iniciativas como Muévete Por, que este octubre han tenido esta participación con el Señor de los Milagros, yo creo que son claves porque al final estamos vinculando estos procesos con la sociedad y la sociedad peruana tiene muy en su tradición toda esta devoción al Señor de los Milagros. Y estando en una ciudad como Lima, una campaña como Muévete Por el Cambio Climático, por ayudar a que se logren los acuerdos en Lima son claves y son cada vez más y más importantes.